La organización del Atlántico Norte, OTAN, recibe una dolorosa noticia. Robaron documentos clasificados de la OTAN y los vendieron en la D-Web. Hace unas horas se ha publicado un informe en el medio HispanTV Nexo Latino, que señala que la organización del Atlántico Norte, OTAN, habría sufrido el robo de cientos de documentos, los mismos que habrían sido comercializados en la Dark Web. La información señala que cientos de documentos confidenciales de la OTAN fueron robados y puestos a la venta en la Dark Web tras un alto de piratería cibernética, informó un diario portugués. El medio portugués, citando fuentes anónimas, reveló que fue un ataque prolongado e indetectable, llevado a cabo por bots, robots informáticos programados para detectar este tipo de documentos, según ha revelado el medio. Se trataría de documentos clasificados como secretos y confidenciales que había enviado la Organización del Atlántico Norte, OTAN, a Portugal. Precisamente, las fuentes detallaron que la inteligencia estadounidense fue la que detectó el robo, tras encontrar los documentos en cuestión a la venta en la Dark Web, y denunció el caso en agosto a las autoridades del país europeo. El periódico portugués ha indicado que el acceso a los documentos confidenciales ocurrió durante un ataque sin precedentes al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, a la inteligencia militar y a un departamento del Ministerio de Defensa. Los informantes han dicho que los documentos robados se habían enviado entre los diferentes servicios portugueses a través de líneas de comunicación no seguras. Al respecto, la oficina del primer ministro portugués, Antonio Costa, ha señalado que el gobierno puede asegurar que el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas trabajan diariamente para que la credibilidad de Portugal como miembro fundador de la Alianza Atlántica permanezca intacta, subrayó el ministro portugués. Al respecto, la Alianza Atlántica, la OTAN, anoticiada de este hecho, habría enfurecido y habría no exigido explicaciones y garantías al gobierno portugués. Inclusive, representantes del gobierno de Portugal también acudirían al cuartel general de la OTAN en Bruselas para una reunión de alto nivel. La nota publicada sobre el robo de documentos de la OTAN fue publicada por el diario portugués, diario de noticias, bajo el siguiente titular. Documentos portugueses de la OTAN son captados a la venta en la web oscura. Señala que la Oficina de Seguridad Nacional aún está investigando el alcance de los daños, pero las sospechas de la violación de seguridad que facilitó el robo de los documentos secretos de la OTAN recaen en las computadoras del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, de la Inteligencia Militar y de un departamento del Ministerio de Defensa. La publicación revela que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, comandado por el jefe del Estado Mayor, Almirante Silverio Sveiro, fue objeto de un superataque prolongado y sin precedentes que resultó en la exfiltración de documentos clasificados de la OTAN. Algo sorprendente que se reveló fue que el gobierno portugués solo se enteró del robo porque fue informado por los servicios informáticos de Estados Unidos a través de la Embajada en Lisboa, con una comunicación que se habría hecho directamente al primer ministro Antonio Costa el pasado mes de agosto. Según fuentes que siguen el caso, se lo considera de extrema gravedad, peor aún cuando fueron ciberespías de la inteligencia estadounidense los que detectaron cientos de documentos enviados a la OTAN a Portugal puestos a la venta en la web oscura. La información del robo no fue negada por el portavoz oficial de la Embajada de Estados Unidos en Lisboa, simplemente señaló que ellos no comentaban sobre asuntos de inteligencia. Pese a que el robo está siendo investigado por la Oficina del Ministerio de Defensa de Portugal, la OTAN habría exigido explicaciones y garantías al gobierno portugués y consideró el hecho como de alta gravedad. Por ello, la próxima semana se realizará una reunión en Bruselas de alto nivel en la Oficina de Seguridad de la OTAN, donde se abordará este asunto delicado. Desde el primer momento de la investigación, se detectó que las computadoras del Estado Mayor en el Ejército y la Dirección General de Defensa, donde se filtraron los documentos, se constató que las normas de seguridad para la transmisión de documentos clasificados se había azotado. El informe concluye señalando que fue un ciberataque prolongado en el tiempo e indetectable, con el uso de bots que fueron eliminados en varias etapas, explicaron los informantes. Acosalado al gobierno portugués por la filtración de los datos de la OTAN, simplemente se limitó a señalar que Portugal garantizaba su credibilidad. Preguntado sobre esta crisis y qué medidas estaban tomando para garantizar la confianza de la OTAN, una fuente oficial señaló que el gobierno puede garantizar que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas trabajan a diario para la credibilidad de Portugal como miembro fundador de la Alianza Atlántica. La vocera del Ministerio de Defensa señaló que el intercambio de información entre aliados en materia de seguridad es permanente en el bilateral y multilateral, y cada vez que se sospecha de un ciberataque en las redes de información, la situación es ampliamente analizada y se implementan procedimientos destinados a mejorar la conciencia en la ciberseguridad y el correcto manejo de la información para hacer frente a nuevas amenazas. En otras palabras, lo que está diciendo es, ni modo, ya sucedió el robo, trataremos de que no vuelva a pasar. Fue un ciberataque prolongado e indetectable, llevado a cabo por bots programados para detectar este tipo de documentos, dijeron fuentes que siguen el caso. Cientos de documentos confidenciales enviados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a Portugal fueron robados y puestos a la venta en la Dark Web, reveló el medio portugués diario de noticias. El robo de los documentos se dio en un ciberataque sin precedentes al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Portuguesas, indicaron fuentes que siguen el caso al mencionado medio. Fue un ciberataque prolongado e indetectable, llevado a cabo por bots programados para detectar este tipo de documentos, dijeron las fuentes. Sin embargo, no fueron los portugueses quienes se dieron cuenta del robo, sino que lo hizo la inteligencia estadounidense al encontrar los documentos, clasificados como secretos y confidenciales, a la venta en la Dark Web. En ese momento, a través de la embajada en Lisboa, las autoridades estadounidenses dieron parte del hecho al país europeo, mediante una comunicación que se habría hecho directamente al primer ministro, Antonio Costa, en agosto pasado. De acuerdo con diario de noticias, la OTAN pidió explicaciones al gobierno portugués si la próxima semana deberá viajar una delegación a Bruselas para una reunión de alto nivel. El gobierno puede garantizar que el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas trabajan diariamente para que la credibilidad de Portugal como miembro fundador de la Alianza Atlántica permanezca intacta, dijo un portavoz de la oficina del primer ministro. Aquean documentos clasificados de OTAN y los venden en Dark Web. Cientos de documentos confidenciales de la OTAN fueron robados y puestos a la venta en el Dark Web tras un acto de piratería cibernética, informa un diario luso. Fue un ciberataque prolongado e indetectable, llevado a cabo por bots programados para detectar este tipo de documentos, ha informado una de las fuentes anónimas citadas por el medio portugués diario de noticias. Se trata de documentos, clasificados como secretos y confidenciales, que había enviado la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a Portugal, precisan las fuentes. Agrega que la inteligencia estadounidense detectó el robo, tras encontrar los documentos en cuestión a la venta en el Dark Web, y denunció el caso en agosto a las autoridades al país europeo. El periódico ha indicado que el acceso a los documentos confidenciales ocurrió durante un ciberataque sin precedentes al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, la Inteligencia Militar y un departamento del Ministerio de Defensa. Las fuentes han dicho que los documentos robados se habían mandado entre los diferentes servicios portugueses a través de líneas de comunicación no seguras. El gobierno puede asegurar que el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas trabajan diariamente para que la credibilidad de Portugal como miembro fundador de la Alianza Atlántica permanezca intacta, ha subrayado la oficina del primer ministro portugués, Antonio Costa, a la agencia de noticias AFP. Como consecuencia de esta filtración, según destaca la fuente, la Alianza Atlántica habría exigido explicaciones y garantías al gobierno portugués, es más, representantes del gobierno de Portugal también acudirán al cuartel general de la OTAN, en Bruselas, para una reunión de alto nivel. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.